Historia de la Televisión Marplatense presenta El fútbol llega a Nápoles en los primeros años de siglo, exactamente en 1904. El Nápoles, así se llamaba el equipo, nació en un apartamento en un tercer piso de vía San Severo, cerca de San Domenico Mayor. No lejos, por tanto, de la casa del filósofo Benedetto Croce, o sea, del famoso Palacio Filomarino. Divisiones y uniones caracterizan la primera fase del fútbol organizado en Nápoles. Del Nápoles nace por división el Internacional, y en una sucesiva unión, en 1922, el Internápoles. Artífice del cambio es Giorgio Ascarelli, un hombre de negocios que pertenece a la pequeña colonia hebraica de Nápoles. El primero de agosto de 1926, Ascarelli reúne al Consejo Directivo del Interplanes, y propone que el club adopte el nombre de Nápoles. Este cambio se debe también a una exigencia impuesta por el fascismo. Ascarelli es fascista, como todos los grandes empresarios napolitanos, y no permanece insensible a la llamada del partido, que viste al deporte de camisa negra. Nápoles, por consiguiente, y no interplanes, dado que es palabra extranjera. Demos un paso más. En el verano de 1965, el Nápoles asume las dimensiones de un fenómeno popular sin precedentes. Lauro ha dejado el timón, y es a este punto que Roberto Fiore, un joven dirigente industrial sin grandes recursos, asume la presidencia. Fiore encuentra una auténtica solución de productor de espectáculo. Lanza, con una campaña publicitaria hábil, la fórmula de las suscripciones a platos. Para sostener esta iniciativa, realiza dos adquisiciones de renombre. La pareja sudamericana Altafini-Siboli. Un poco entrada en años, pero de segura atracción. La respuesta popular es entusiasmante y permite a Fiore ingresos por casi mil millones de liras, abriendo un tipo de relaciones con los aficionados que no desaparecerá nunca. Nace el llamado boom del Nápoles, que contrasta de una forma evidente con las condiciones en que se encuentra la ciudad, el caos de la construcción, la crisis económica acentuada por una ausencia total de planificación, y la decadencia del turismo. Este es el punto que vale la pena analizar precisamente. El carácter excepcional que encierra el fútbol y su vitalidad en el panorama de una ciudad apagada y abandonada. El caso de Roberto Fiore, pese a todas las componentes de ambigüedad y aproximación, es más bien significativo. Se puede definir cínica, además de genial, su idea de las suscripciones a plazos, porque evidentemente ha comportado también una búsqueda de dinero en los estamentos pobres y muy pobres de la población. Atención, sin embargo, no caer en el moralismo fácil. Cuando a los pobres les quitas lo necesario, no les dejar más que lo superfluo, y privarles también de lo superfluo significaría transformar su existencia diaria en un lager. Como decimos nosotros napolitanos, cuando se deben afrontar muchos problemas hay que esvariar, o sea, cambiar, distraerse, y el fútbol con su enorme dosis de interés, aunque sea alienación, representa no solo un modo agradable para distraerse, sino también una excepción en el panorama de una ciudad, como tú justamente has dicho, apagada y abandonada. Porque el fútbol está vivo, porque pone en circulación mucho dinero, porque consigue resultados no excelentes, pero ciertamente superiores a los que Nápoles logra obtener en otras actividades sometidas a organización. El 17 de febrero de 1963 juega por vez primera en las filas del Nápoles Antonio Giuliano. Es un chico fuerte, con expresión severa. Ha nacido en San Giovanni Ateduccio, en la periferia vesuviana de la ciudad. Tiene 20 años, al haber nacido el 1 de enero de 1943. Es el primer jugador de nacimiento y formación napolitana, que entra de un modo estable en un equipo. Giuliano, por tanto, se convierte en símbolo. Totón no ha tenido siempre un límite de fondo, una excesiva calma, una cierta lentitud de ritmo, pero Giuliano poseía unas cualidades, no digo raras, pero ciertamente insólitas entre nosotros napolitanos. Seriedad, fuerza de temperamento, técnica, tenacidad. De él me gusta y continúa a gustarme la falta de esa genialidad y esa fantasía que en las riberas del Golfo están tan difundidas casi como los gérmenes del Paratifus. Además, Giuliano, en cierto sentido, ha convertido en teoría su propia actitud. Sus frecuentes llamamientos a la multitud contra toda la manifestación rumorosa y polinchinelesca de la afición, sus declaraciones siempre correctas, la oposición a cualquier intemperancia, protesta en el campo. La seriedad con que desempeña las funciones de capitán representan una explícita manifestación polémica respecto al prototipo del napolitano folclorístico. Una vez me dijo, me gusta luchar. El sacrificio es mi religión. En la vida siempre me he propuesto ciertas metas y luego he luchado muchísimo para llegar a ellas como cualquier napolitano que se haga respetar, como todo napolitano moderno. En el verano del 75, el Nápoles supera todos los récords del mercado con la adquisición de Saboldi al Bolonia por 2.000 millones de liras. La clamorosa noticia coincide con la huelga de barrenderos. Para algunos periódicos, la tentación de confrontar los cúmulos de basura con los 2.000 millones gastados en la adquisición del futbolista es irresistible. Comienza un proceso. 2.000 millones no bastan para sanear siquiera la milésima parte del déficit municipal de Nápoles y quien se escandaliza por un gasto semejante hace retórica. Sin embargo, el gasto es absurdo por sí mismo ya que no podrá cubrirse nunca con los ingresos y tampoco por el rendimiento del jugador que además resulta seriamente condicionado por la publicidad que se hace sobre su caso. Se trata, por tanto, de un gasto improductivo y consiguientemente impopular, parasitario. En 1977, el Nápoles renuncia a la técnica de las adquisiciones que impresionan y punta a un rejuvenecimiento radical del equipo. Cambia al entrenador, sustituyendo el maduro Pesáola con el joven Di Marcio, un napolitano moderno y vivacísimo y adquiere un bloque de jugadores con una cotización media y seguro por venir. La operación no suscita en el público habituado a fuertes emociones mucho entusiasmo. Se registra una disminución sensible en los ingresos por suscripciones de verano. La operación línea verde se debe también a las mismas razones que engendran la sensible disminución de suscripciones, un hecho que en los últimos tiempos afecta al sur en general y de modo especial a Nápoles. Si te dejan un solo nombre para indicar el jugador más amado por el público napolitano, ¿quién elegirías? Yo diría Henry Chomar Sibori ha llegado a Nápoles cuando tenía ya conquistada una carrera de gloria como delantero centro en el equipo nacional argentino y como ahora izquierda en un Juventus donde fue tres veces campeón de Italia. Pero ha conquistado igualmente la admiración, mejor dicho, la adoración de nuestras multitudes. Entre él y los napolitanos pasaban a corriente eléctrica de elevado voltaje por el simple motivo que el público se reconocía en sus virtudes y en sus defectos. En él existía algo del instinto salvaje de un indio, siempre alerta, predispuesto a explotar en la polémica rabiosa, en la penalización mala. Pero detrás de un temperamento despótico y caprichoso se entrevé un personaje diverso, inteligente y sentimental, enamorado del juego, orgulloso hasta más no poder, mejor dicho, hasta esa comprensión de la dignidad majestuosa de ser un fuera de serie. En el campo nos ofreció un repertorio inolvidable de fineza, de toques suaves, de avanzadas, de pases en profundidad, imprevisibles y perfectamente capaces de juego, tiros directos imparables. Los solec acompañaban sus avanzadas, sus goleadas, suscitaban en el estadio de San Paulo una resonancia de admiración y clamor. Uno como Sibori, Scuñiz, o sea, golfillo combativo era genial, gustaba necesariamente hasta el delirio al público napolitano. Su descompostura, su pereza, parecían sacadas de una página de marota. Añadiría que Sibori ha sido también el patronaje que ha producido más dinero en Nápoles. Su nombre originó incluso un comercio a difusión regional. Nació el bundí Sibori, el colchón Sibori. Además, en torno al Nápoles, florece la pequeña industria de las banderitas, de los adhesivos, de los pósters, de los gorros y de las camisas, cuya venta acompaña la de bebidas y de bocadillos. Los napolitanos han trabajado siempre para la fábrica del apetito y han dado prueba en todo momento de una gran capacidad de invención en el deporte, difícil de vivir al día. El fútbol es una de tantas ocasiones ofrecida por la vida diaria de una ciudad donde existen más de 60.000 personas dadas al contrabando y donde se considera un milagro obtener un puesto de portero en el ayuntamiento, en la empresa del gas o en el banco de Nápoles, pero esto ya sería la máxima felicidad. Desde este punto de vista, poco ha cambiado en las ciudades, más en los últimos meses las cosas se han agravado. No obstante, el aspecto trágico del fenómeno halla su contrapeso cómico en la fantasía, en la agresividad y en la falta de pudor con que caravanas de vendedores ambulantes exponen su pobre mercancía, lanzando invitaciones para atraer a los clientes y deplorar también sus pocas ganas de comprar. El sueño que asocia la ciudad con los pueblos del interior es la conquista del campeonato italiano. En ningún otro sitio la esperanza lucha tan patética y tenazmente contra la realidad de los resultados, como en Nápoles. Para el Nápoles no es tan importante un campeonato esporádico, sino el logro de un nivel medio de eficiencia, rendimiento, nivel de campeonato. Un buen razonamiento que no excluye naturalmente el hecho de que si el Nápoles llegase a conquistar el campeonato, aunque fuese una sola vez, por casualidad, por error, por lo que sea, ah, entonces ese día tú y yo, tranquilos y maduros coronistas, nos emborracharíamos de champán como dos grandes tugas rusos. ¡Gracias! 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 S Нápoles ¡Gracias! 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 S Mamá Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.